No, no hay, digo, no hay nada grave en cuanto a confrontación, dices. Sí, incluso en la cuenta de Tabasco hoy hay algunas imágenes ya respecto del tema, aprovechando que está aquí la Secretaría de Seguridad. ¿No será de un movimiento de trabajadores? Exactamente. Sí, es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre sindicatos. O sea, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA. Y por eso ayer hubo un paro parcial, estamos hablando nada más de la empresa ICA en Dos Bocas están trabajando 25 mil. Obreros, es muchísima gente. Y se va a buscar que haya un acuerdo, pero son asuntos que tienen que ver con los líderes. Ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas. Lo sabe todo, hay que saber. Sí, que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Entonces, nada más no voy a mencionar aquí cómo se llaman los sindicatos porque no tiene caso, pero ellos ya saben. O sea, o si no se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien. Porque no es que se esté pagando mal a los trabajadores. Tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos. El problema es que se pelean los sindicatos, los líderes, para tener el control. Esto antes estaba muy generalizado. No se podía hacer ni un camino porque un sindicato de transportistas era el que ponía las condiciones de cuánto vas a pagar por el material y cuánto me vas a pagar por el transporte. Si no, no trabajas. Así era. Ya no. Entonces, pero sí hay eso, en Dos Bocas. Pero eso fue ayer, ¿no? No, incluso ahorita en Tabasco, que es en la página que me estoy basando, hay un… Ah, entró la policía a Dos Bocas. Sí, pero es eso, básicamente. Ojalá y todo se resuelva de manera pacífica y con diálogo. Y que los dirigentes ayuden, que pongan orden.